Hemos venido a presentar un proyecto que consta de 123 propuestas de desarrollo del empleo, naval, aeronáutico, agrícola, nuevas tecnologías, en fin, una variedad para que no haya excusa de que no se presenta a tal o cual oportunidad. El desempleo en Cádiz es el más alto que hay en Andalucía y Andalucía es el más alto que hay en España. Estamos hablando del orden del 30% de desempleo, pero la juventud, las personas que tienen de 18 a 25, 30 años, estamos hablando de casi el 50% de desempleo. Ha sido positiva por una parte, en cuanto que se nos ha recibido, se nos ha oído, y una de arena es que seguimos viendo que hay resistencia por parte de algunos partidos a aceptar que la sociedad civil tiene sus propias medidas y no es posible que la sociedad civil se someta a los partidos políticos cuando los partidos políticos reiteradamente se ausentan de participar y colaborar. En cuanto al resultado, consideramos que ya hemos arrancado una fecha, que es el 13 y martes, una fecha bastante señalada, 13 y martes, pero en fin, van a tratar de debatirlo entre ellos, fijar posiciones y ver si cada una de las propuestas va a una determinada comisión de Hacienda o de Empleo o de Europa o de lo que sea. Desde Cádiz lo que sí pedimos es, no pedimos ni solicitamos, exigimos la inmediata creación de empleo ante la alta precariedad social, económica, que hemos encontrado compañeros rebuscando comida en los contenedores de basura, hemos tenido suicidios, hemos tenido una situación extrema que demanda una inmediata creación de empleo en todos los sectores. La postura inicialmente, el 26 de abril, PSOE aquí en el Congreso de Diputados en Madrid dijo que iba a participar al 100%, desde entonces no han vuelto a participar en ninguna reunión ni aquí en Madrid ni en Cádiz, lo cual desconocemos totalmente el motivo tanto de PSOE como de comisiones obreras, a los cuales seguimos convocando a que asistan a las reuniones. Cada vez que ha habido una reunión o cualquier acto de la Mesa de Empleo Cádiz, se les ha convocado, no asisten, desconocemos motivos porque no nos dan ningún tipo de argumento. Ha venido al principio comisiones obreras, después no ha vuelto a aparecer, ha aparecido alguna vez UGT, pero participar en propuestas concretamente de la reacción de este documento, realmente la participación como sindicato la ha llevado CGT. A CGT hemos venido aquí a apoyar esta iniciativa de los compañeros de la Bahía de Cádiz y a tratar de concretar en los partidos políticos que han asistido, que por cierto el máximo responsable de lo que ha ocurrido en la Bahía de Cádiz no ha asistido, que es el PSOE, y a tratar de concretar que no siguieran mandando expectativas falsas de cara a librarse de la reunión, sino a que concretaran compromisos, han concretado una fecha para ponerse a hablar y bueno, ya veremos qué expectativas tienen. Nosotros vamos a seguir apoyando la reindustrialización de la Bahía de Cádiz y acabar con el drama que está ocurriendo allí.